¡Hola! El día de hoy te traigo la elaboración de este enterito, enterizo, pijama, pijama, pants, como tú lo conozcas, un atuendo muy calientito, perfecto si es que tus perrunos también son así de friolentos como los míos. Ya está, así tal cual a la época aquí en México ya empieza a hacer frío, entonces sí ya tengo que ir sacando sus atuendos de invierno, como que ya huele a navidad, ¿no? ¡Ay, ridícula! Si estamos en septiembre. Bueno, pues ya, sin más comencemos. ¡Ah, ah! Paréntesis. Acuérdate que los moldes gratis están en ponchanmax.com y cualquier duda, ya que hayas visto este video y tengas alguna duda, mándame un mensaje. Mis contactos están en la cajita de descripción. Ahora sí, sin más, ¡comenzamos! ¿Con qué molde vamos a trabajar el día de hoy? Hoy vamos a utilizar estos moldes. Yo voy a utilizar estos moldes, son digitales. Tú has de saber que yo no tengo moldes físicos para Lía. ¡Ay, no, no tengo! ¡Dios mío! Bueno, no, no tengo. Entonces, yo ya sé, según el video donde yo te comparto las 14 tallas, el cual te dejo aquí en la esquina superior derecha, según ese video, yo sé que Lía es una talla cero. Mira, estas son las medidas de Lía. Bueno, es una talla cero y el molde, decidí ahora ponerte en los moldes el cuello, el pecho y el largo. ¿Por qué? Porque siento que todavía había un poco de confusión en relación a esto. ¿Tú me vas a decir en qué? Bueno, aunque en aquel video, en el que yo te mencioné hace ratito, donde yo selecciono la talla de Lía según sus medidas, yo te explico que mis moldes están hechos con la medida de hasta. Aunque hay un bloque, o sea, de 17 a 20, los moldes tienen que estar hechos con una sola medida. No están hechos con... Tú me vas a decir, es que la mitad de 17 a 20, supongamos un 18, 18, 5. ¿Tú lo hiciste con esa medida? No. Los moldes están hechos con esta, con la medida más grande. ¿Por qué? A lo mejor al 17 sí le va a quedar el 18, 5, pero al 20 no. Por eso, los moldes están elaborados con las medidas de hasta. Es ahí el porqué ahora en los moldes, yo lo voy a colocar así. Es la talla y están las medidas para que sea más fácil. Fíjate que para mí también lo es. Yo decía, ay, te tendrías que aprender todas las tallas para saber cuáles son las medidas. Y pues, ¿cómo que no, verdad? Bueno, cuando tú imprimes, cuando tú vas a la página y lo descargas, lo vas a tener así, un montón de hojas. Aparte, también yo te dejo otra... Es otra impresión que es como la presentación. Ahorita no la tengo porque no he hecho la presentación de este molde. Pero en esa cartita, en esa cartita, yo te pongo cuántos cortes necesitas para enterito, para la manga, cuántos necesitas para la capucha. Y también te pongo la liga de este video. Ahorita a lo mejor tú lo estás viendo y dices, ay, pero ¿cómo no voy a saber la liga? Sí. Pero quizá a lo mejor alguien llegue por azar desde el destino a la página sin llegar al canal. Y ahí sí necesita, pues, saber dónde está el video. Así que, pues, vamos a empezar. Esta parte también la había omitido, el unirlo, pero sí sé que todavía hay dudas en relación a eso. Así que vamos a empezar a unir o vamos a armar nuestro mapa. Esta hoja es la que te sirve a ti para guiarte, para saber cómo van todas las demás hojas. Entonces, yo tengo esta. Yo me voy a guiar con esto. Y yo sé que esta hoja es esta que está aquí. Entonces, ¿qué parte le voy a pegar abajo? Ah, la que tiene el pantalón y tiene un logo. Bueno, de hecho, este logo no va a casar, pero creo que sí se lo puse. No le hagas caso a ese logo. A veces sí, a veces no. Mira, sí. Pero no está igual. No te llegues a eso. Nada más es el pantalón. Vamos a agarrarlo. Y aquí está. Mira, esta va aquí abajo. ¿Cómo es tú que las vas a pegar? Ah, y otra cosa súper importante. El cuadrito de referencia. Este, mira, este cuadro de referencia, tú te vas a preguntar, ¿para qué sirve? Ah, ese cuadro de referencia no sirve para saber si las impresiones están bien. ¿Por qué podrían no estar bien? Pues porque a lo mejor la impresora está mal configurada, a lo mejor está escalado en otra marca. No lo sé. Hay muchas cosas. Cuando tú imprimas, mírelo. Mira. Cinco. Por cinco. Ahí está. Esto es lo que te tiene que medir. No cuatro punto ocho, cuatro punto siete, cuatro punto cinco, cuatro. No, no, no. Ni tampoco cinco punto dos, cinco punto tres. No. Lo más cercano posible. Porque esa pequeña diferencia, aunque aparentemente suele ser mínima, nos puede generar un gran cambio. Y tú no vas a estar con el pendiente de decir, ay, punto dos. Ese punto dos me lo aumentó aquí o me lo aumentó acá o me lo aumentó acá. O sea, no, 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 no. Mejor desde el principio a lo mejor vas a tener que hacer varias pruebas y a ti te toca ir a un café internet. Pues sí, pero desde el principio de la chico, ay, amigo, a la muchacha, ayúdame, por favor. Mira, tiene que cuadrar así. Ellos son súper accesibles y te lo digo yo porque trabajé en un café internet. Así que tú muy tranquila, muy amable en el café o en el Office Depot o en el Office Max. Ellos, ese es su trabajo, ayudarnos. Así que no te estreses por eso. Vas a ver qué te va a quedar y te va a salir. Así tiene que ser cinco por cinco. ¿Sabes? Me regreso aquí a mi mapa y qué nos decía. Que yo necesitaba esas dos que ya no sé dónde están. Ah, aquí, mira. Aquí hay una línea punteada. A lo mejor no es muy visible. Sí se ve poquito, mira. Una línea punteada. Esa línea nos marca las hojas. Aquí nos dice que tendrían que ser seis hojas, pero lo más seguro es de que si yo dejo este PDF así tal cual para subirlo, esta hoja yo la quite porque no tiene sentido, no tiene nada. Entonces, cuando tú mandes a imprimir, si vas a un café internet, esta impresión te la van a cobrar. Y pues, ¿cómo que para qué, no? Si estás en casa, no hay problema. Tú reciclas esta hoja, pero si no, te la cobran. Así que mejor esta hoja yo la elimino. Aunque aquí aparezcan seis, son cinco. Entonces, si yo veo que aquí está la línea punteada, yo sé que esta es una hoja y aquí está otra. Y yo las tengo que pegar así. ¿Cómo es la forma correcta? Aquí, si tú ves, tiene un triangulito. Este triángulo tendría que casar con un triángulo de aquí abajo. Mira, aquí se ve la puntita. Una cosa de nada, pero por el margen de impresión, y eso tiene que ver con mi impresora, por el margen de impresión, ese triángulo no sale. Entonces, esta hoja va arriba. Así. Yo la voy a casar que este borde case con esta línea punteada que parece una regla. Así. Y le voy a poner un diurex. Poco a poquito voy a poner uno acá, otro acá. Y ya que yo esté bien segura que está acomodado, ya le voy a poner un diurex en todo lo largo. Déjame ir por mi diurex para acomodar. Mira, aquí yo como me guié, yo me guié con las líneas de mi molde. Déjame ponerle uno aquí en medio, para que veas lo que te digo. Aquí yo me guié completamente a las líneas de mi molde y las hojas no están bien casadas. Mira este piquito que me queda aquí. Pero yo me estoy guiando con esta línea. Y lo mismo pasa aquí. La hoja no está completamente casada a la otra hoja, pero las líneas sí. Esto, ¿de quién es el error? Pues yo creo que del programa. Pero, pues tú nada más lo pegas un poquito desfasado y te queda. Le acomodas el diurex de un lado. Ya bien, ahora sí ya estás completamente segura que así es. No se te vaya a ocurrir. Yo por seguridad también le pongo aquí atrás, ¿eh? A lo mejor no todo, pero sí le pongo atrás. No se te vaya a ocurrir primero cortar las piezas, porque te va a ser más difícil poder empatar. Primero, pega las hojas y luego, ya que estén pegadas, vas a recortar. Entonces, aquí yo ya tengo esta primer parte. Voy a ver qué otra pieza me toca aquí abajo. Ah, la de la capucha. Mira, aquí va la línea punteada, entonces me toca esta. La voy a buscar entre mis hojas. Y aquí está. Entonces, esta va arriba. Aquí, yo puedo ver que está el piquito del triangulito. Una cosa de nada. Entonces, esta va arriba. Y ahí está. Le coloco el diurex, pues nada más en la parte donde está lo que yo voy a necesitar. Y también le pongo en la parte de atrás. Esto de atrás es opcional, ¿eh? Si tú no crees que lo necesite, pues no se lo pongas. Mira. Y ya ahora sí puedo recortar este lado. Como tú puedes darte cuenta, estas piezas no comparten hoja con las de este lado. Entonces, yo puedo dejar estas así, solitas. No es necesario que yo tenga que unir con el otro lado, puesto que no hay ningún molde en medio. Yo trato, si te soy sincera, de hacer esto. Que tú tengas un bloque aquí y un bloque acá. A lo mejor alguien me va a decir, es que estás desperdiciando mucho espacio y no te queda bien. Sí, yo lo sé. Pero yo prefiero mejor poder ajustar las piezas para que tú sepas que todo tenga orden bonito, a que estén así todas chuecas, como normalmente vienen todos los moldes. Pero, te digo, eso es desde mi punto de vista que yo no soy una profesional en esto de los moldes. Creo que así se te facilita. Y no tienes que estar pegando completamente esas hojas. Porque si no, sí tendríamos que pegar este bloque de aquí con el otro. Con este. Y de esta forma, como yo lo organizo para el PDF, no. Y aquí, pues nada más tenemos que pegarla por este piquito de la manga. Solo por eso. Porque yo traté de acomodarla que no, pues que no se necesitara y no, no pude. Mira, es un pedacito nada más. E igual, sí está un poquito desfasado. Mira, una cosa de nada. Y listo. Así que, ahora sí, ya tengo todas mis piezas. Ya no me están sobrando nada de hojas. Ya tengo este bloque de tres. Que es este largo que tengo aquí. Y luego tengo del otro lado el bloque de dos. De dos hojitas. Una y dos. Que es este que tengo acá. Así que, pues ahora sí, vamos a recortar. Pues ya recorté. Mira. Aquí tengo uno. Aquí tengo el otro. Esta es la espalda. El pecho. La manga. La capucha. La tira de la capucha. El puño. El cuello. Y el ribete. ¿Sabes? Si tú, si es la primera vez que nos ves, bienvenido, bienvenida. Gracias por, por quedarte aquí viendo este videíto para los atuendos de tu canino. Pero yo que te sugiero. Que le eches un vistazo a la lista de reproducción. A lo mejor, no significa que tú vas a hacer tus moldes desde cero. No. Pero te va a servir, ¿sabes por qué? Simplemente. Ahorita tú vas a tener una duda. ¿Por qué aquí tiene una capucha? ¿Y por qué dice que tiene una tira capucha? Pues si vas a decir, ¿de qué es esa tira? Entonces, es por eso que sí te invito a que vayas a ver esa lista de reproducción. Y sepas de dónde viene esto. Y ya con un vistazo que tú le hayas dado es más que suficiente para que tú puedas corregir pequeños desajustes. O no, no son desajustes. Sino que tú le puedas hacer pequeñas correcciones a este molde. Como que, es que le está quedando un poquito apretado. Le agregues un centímetro aquí y te queda. O sea, esos pequeños detalles que yo te los enseño cuando haces tus moldes. Entonces, ahorita sí te pueden servir. ¿Por qué te cuento esto? ¿Por qué te lo digo? Porque cuando yo empecé a coser, y créeme que yo descargué enteritos, yo hice enteritos y no les quedaban a mis hijos. Yo me daba de topes porque yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? Y no es que tú estés haciendo mal. Es que el molde no está hecho para tu perrijo. Es diferente. Si tú haces el molde para tu perrijo, yo te aseguro que le va a quedar. Pero este molde es, o yo, lo estoy haciendo de una manera general. Y todos los perrijos son diferentes. Entonces, no tienes la garantía de que este molde le quede. Cuando tú haces el molde con sus medidas aquí, con sus medidas específicas, ese molde sí le va a quedar. Y más porque tú lo perfeccionaste. Paso a paso, paso a paso, que vas a hacer tu molde, que haces la prueba en tela, que le haces la manga y que haces la prueba en tela, y que lo conviertes a wrangland y que haces la prueba en tela. En todos esos pasos tú vas perfeccionando esto, vas puliendo. Entonces, es imposible que de la nada yo te diga, aquí está el molde, ve, descárgalo, hazlo y le va a quedar al 100. No. No te miento, no te quiero decir que le va a quedar perfecto. No. No hay mejor molde que el que tú le hagas a tu perrijo con sus medidas en específico. Si tú te dedicas a vender, claro que te sirven. Pero bueno, ya, ya me enredé mucho en eso. ¿Qué vamos a hacer aquí? Si yo te alineo, ahora voy a utilizar por ahí mi tapetito de corte. Si yo alineo mi molde a la línea de mi tapete de corte, mira, aquí va, alineado. Y yo traigo este molde para acá y también trato de alinearlo, pensando que se toquen estas dos puntas. Tú te das cuenta que aquí hay una pinza. Va lo mejor alineado posible, aquí hay una pinza. Esta pinza, no hay otra forma, o hasta el momento no he encontrado otra forma de que la prenda pueda tenerla, pero esté en una pieza. O sea, en otras palabras, porque ya no sé ni qué diablos dije, que la solución para esta pinza es de que sean dos. Pero, aquí tú me vas a decir, pero tiene centímetro de costura de los dos lados. Sí, porque este molde te puede servir para otras creaciones, donde tú tengas este por un lado y este por otro, que ya tengas centímetro de costura. Pero, si tú lo vas a usar aquí, yo que te sugiero, dóblalo y cásalo aquí, bien pegadito a la línea de costura, no acá, no a la línea de corte, a la línea de costura, porque por aquí tú coses y ponle algo para que se detenga. Ahora, aquí abajo necesitamos una curva, que también yo dije, ¡ay, la curva de aquí! Sí, pero yo preferí sacrificar mejor esto, o sea, que a ti te toque hacer esta curva manual, a que yo no sabía cómo me iba a quedar si yo lo dejaba junto. Si yo dejaba esto pegado, ¿qué iba a pasar aquí? Si este borde se iba a venir hasta acá, o sea, todo esto que es mi pinza, se hubiera quedado en la prenda. Y yo dije, no, normalmente todos los perrunos, conforme van, de aquí son más anchos, y conforme vas en dirección a la colita, van adelgazando un poquito. Entonces, para que este molde se acople bien a su cuerpo, que yo siempre te he dicho que es así, o sea, una curvita en su pecho, hay que reducir aquí. ¿Qué vas a hacer entonces? Ah, vas a poner un papelito aquí abajo, y lo vas a pegar, o le vas a poner un diurex. Y vamos a hacer de forma manual esa curva. Esto también era en el de Mario, pero no me preguntes por qué no te lo enseñé. Entonces, vienes aquí, esta es tu curva, tu línea de corte, y te vas a venir para acá, mira, así, y nada más es quitar esta esquina de aquí, esta, tú la vas a quitar, como, mira, es un pedacito bien chiquis. Y ahí está. Déjame recortar, y te enseño. Es una cosita de nada, nada más es hacerle una curva aquí, para que cuando tú pongas el ribete, no te quede ese pico. ¿Sabes? Es una cosita de nada. A lo mejor, y hasta si tú tienes la práctica, cuando vayas cortando la tela, la cortas así, y no tienes ni siquiera que ponerle este papelito aquí. ¿Sabes? Otra cosa, antes de irnos a los cortes en tela, los puños, tú te has de acordar, que la vez pasada en el de Mario, yo te dije que los puños no me gustaron, que eran muy, que estaban muy al tamaño, o sea, no eran más chiquitos. Normalmente, los puños, que yo te enseño a hacer, o que yo hago en las prendas de mis perrijos, son más pequeñitos, para que a la hora que yo monte, lo estire, y que hace que el pantalón cierre. Este puño, está calculado casi, o no, no casi, casi, está hecho a la medida, completa, a la medida completa. Yo que te sugiero, quítale dos centímetros, con que tú le quites la costura, con eso va a ser suficiente, para que el puño quede un poquito más cerrado, y luzca mejor. No se lo voy a cortar yo, nada más lo voy a dejar aquí, así dobladito, y yo los voy a cortar así, para que tanto en este lado, como en la manga, a la hora que yo lo cosa, lo tenga que abrir un poquito, y luzca mejor. Eso me pasó en el de Mario, si tú no has visto el vídeo de Mario, aquí, en la esquina superior derecha, te lo dejo. ¿Qué más? Otra cosa era otra cosa. Ah, en el cuello, el cuello sí está, al cuello yo sí le quité. ¿Por qué? Cuando tú montas una manga, esta manga es muy amplia, entonces esta tela tiende a abrir. La mayoría no, dicho en otras palabras, tú vas a utilizar una manga wrangland, en una tela que estire un poco, porque es más sport, no es una manga tan formal, no creo yo que es una manga como para un smoking, o como para una camisa, es una manga más como para un pants, y para qué vas, y qué tela vas a utilizar en pants, pues un polar o una felpa. Entonces es tela que normalmente estira un poquito. Es por eso que mi cuello, sí, desde que yo, desde que está hecho el molde, tiene esos dos centímetros ya quitados. O sea, ya se los quité, pues. Este cuello va a ser más chico que mi cuello de 26. Te voy a explicar de otra forma. Aquí yo tengo 26, pero yo estoy sacando la mitad. Entonces, ¿este cuello de cuánto tendría que ser? Tendría que ser de 13. Ok. Me pasó así como que te quedaste como en silencio con unos grillitos. ¿Por qué? Aquí. Qué bueno que te lo estoy explicando porque ya había un error. Este cuello, aquí yo tengo 26. Estos 26, yo los divido entre dos, me da 13. Yo tendría que tener 13 de aquí. Aquí. Pero, si yo te estoy diciendo que le quites un centímetro, no tendría que tener 13. Bueno, un centímetro por lado. No tendría que tener 13. Tendría que tener 12. ¿Y cuánto tengo? 11. O sea, yo le estoy quitando 2 centímetros por lado. Y ahí sí ya es bastante. Espero me dé entender. Espero, si me expliqué que aquí lo correcto era que fuera 12 y todavía un centímetro más. Eso, ¿cómo lo voy a corregir ahorita? Porque, pues, me pasó y necesito tener eso completo. Pues, le voy a pegar aquí. Cuando tú ya vayas y lo descargues, esto ya va a estar corregido, ¿eh? Pero qué bueno que te lo expliqué. ¿Sabes por qué me pasa? Porque en el programa yo le digo menos 2, pero no recordaba que si tú ves, esté la doblada. Entonces no es menos 2, es menos 1. Porque yo solo estoy trabajando con un lado. Y lo vas a sacar como, pues, en tela doblada. Así que, qué bueno que hice esto o que te expliqué para que me diera cuenta. Esto yo lo voy a corregir. Cuando tú ya tengas esos moldes o cuando tú lo descargues, ya van a estar. ¿Y sabes qué voy a hacer mejor? ¿Por qué? Porque yo creo que tendría que quedar en ti el si lo quieres hacer más chico o lo quieres hacer más grande. O si quieres abrir ese cuello o que le quede a la medida. El cuello lo voy a dejar como este, completo. O sea, sé que esto, que mi largo de cuello tenga que casar con estos 26. Y ya lo dejo en ti si tú le quieres reducir o no. Pero yo te lo voy a hacer de 26. ¿Va? Para que no ocurra esto. Y ya tú decidas cuando te toque coser si le quieres quitar o no. Te vas a dar cuenta que va a estar completo porque aquí yo le voy a cambiar. Le voy a poner cuello completo o cuello largo completo. No lo sé. Y en los puños también lo voy a hacer. Con eso tú ya te vas a dar cuenta. A lo mejor, más adelante, en algún otro diseño, yo ya te pueda poner puño reducido o puño más pequeño. No lo sé. Pero aquí si te los voy a, en esta ocasión para este molde que yo considero que es un básico. Este es como un enterito básico porque no tiene ningún detalle. O sea, es completamente un panzo, una pijama. Por eso tú te das cuenta aquí que dice enterito básico. Si te lo voy a poner así, cuello completo. Y ya tú decides. ¿Va? Pues ahora sí, ya habiendo dicho esto, te voy a enseñar mis cortes en tela. De hecho, todavía ni los tengo. Voy a cortar y te enseño. Pues te voy a enseñar mis cortes en tela. Mira. Aquí tengo el enterito. Ahora no lo marqué. Ahora le puse alfileres al molde con la tela y así fui recortando. Ahora sí te enseño. Es tela doblada aquí al nivel del lomito. Acuérdate que el polar sí tiene derecho y tiene revés. El derecho es el lado que está un poquito más brumoso, como más esponjadito. Y el lado más liso es el revés. Platícame tú cómo cortas tus moldes. ¿Tú haces esto así que le pones los alfileres o si marcas? Yo considero, ahorita que lo estoy como analizando, que a lo mejor el poner los alfileres ya es un tanto de... como que ya tienes más práctica, ¿no? Pero yo creo que cuando tú eres principiante, no. como que tienes que marcar. Yo lo veo así. No sé, ¿tú qué piensas? Ah, yo he visto en otros canales que les ponen como unas bolsitas. Son así unas bolsitas como con peso y las acomoden en diferentes lugares y ya van cortando. Ay, a mí me fascina cómo tienen esa facilidad de ya cortar sin tener ni siquiera que detener el molde como yo le hice o sin tener que marcarlo. Ay, qué padre. algún día, algún día llegaría ahí. Aquí las mangas acuérdate que tienen que ser encontradas. Estos son mis derechos y mi revés está quedando por fuera. O sea, no están cortadas igual. O sea, no es derecho y derecho. No. Derecho y revés. Así como yo las tengo. Mira. Derechos y son contrarias y acá revés y son contrarias. ¿Sabes? Porque no te vaya a pasar como a mí. Hace ratito me estaba acordando. ¿Te acuerdas? En el video de el dinosaurio. Mira, aquí tengo mi capucha. En el video del chaleco de dinosaurio me pasó eso con la capucha. Y uy, no. Y no te imaginas lo peor. Lo peor es que creo que yo ya lo había colchado. Mira, contrarias. ¿O no? No, no es cierto. No. Yo tengo un lienzo de tela y lo acolché parejo. Ah, bueno. Pues tienes a Rita Medina haciendo esto. Corta una así y corta la otra así. Lo mismo que siempre te digo que no hagas yo hice ahí. ¿Qué era lo correcto? Cortar una de esta manera y cortar la otra al contrario. Ah, no. Corte las dos iguales. Ay, Rita. Aquí tengo los puños. Mira, son cuatro. Este lado a ver, déjame ver si se ve. Este lado es mi derecho. Mira cómo se ve como más brumosito, como más, como nubecita, no sé. Y este lado se ve más liso. Hasta se pueden notar más los hilos. Entonces, con eso yo me doy cuenta cuál es el derecho y cuál es el revés. De estos son cuatro. Dos para las patitas delanteras y dos para las traseras. Es el mismo tamaño. Aquí en el ribete la doblada el ribete también a la hora que tú vayas a descargar el molde igual le voy a poner aquí completo. Esta tira está calculada a el largo completo del ribete pero el ribete tú lo vas a montar estirando entonces no necesitas el completo. Yo aquí lo pongo de este tamaño para que tú sepas que esto es lo máximo que vas a necesitar pero no significa o de hecho no lo vas a poner todo solo vas a colocar una parte porque si lo pones todo va a quedar como muy aguadito que al final va a cerrar sí porque le metemos un resorte pero no lo pongas así sin estirar el ribete se estira. Mira aquí tengo el cuello aquí está tela doblada este cuello fíjate que yo lo veo chiquito era lo que yo te decía el otro día con el de Mario es un cuello pequeño normalmente yo hago los cuellos muy muy altos para mis perrijos pero en este caso decidí hacerlo así pequeñito porque tiene una capucha entonces pues para que no le estorbe mejor dije hoy lo voy a hacer chiquis y este es la tira central yo lo corté yo lo doblé para sacarlo en tela doblada pero tú lo puedes sacar así completo esta es la tira central de la capucha si tú no has visto este vídeo de la capucha y sepas de dónde sale este molde aquí en la esquina superior derecha te dejo ese videíto para que tú veas de dónde sale esta tira pues nada más esos son todos mis cortes en tela vamos a comenzar con la costura algo que no te mencioné ahorita cuando te estaba enseñando los cortes en tela es si tú vas iniciando en este camino de la costura acuérdate que cuando vas a acomodar tus moldes tú debes de acomodarlo para que la tela que estira o el lado de la tela que estira abra de esta forma y no que a la hora que tú estires abra hacia acá mira ya viste cómo estira así tú tienes que colocar tu molde para que cuando estire estire al pechito de nada me sirve que estire a lo largo ¿de qué me sirve que estire a lo largo? no tiene que estirar hacia el pechito porque esta prenda no tiene cierre entonces tiene que estirar para que le entre ¿sabes? ya habiendo dicho esto ah y la manga lo mismo mira cómo es así estira si tu manga estira de este lado pues como que para qué ¿no? no tiene que abrir así entonces comencemos con esto vas a tomar tus mangas yo sé que mis derechos están por dentro vas a unir así este lateral con este lo vas a unir y tu derecho va a quedar por dentro tomas unos alfileres y vas a coser como con puntada recta a un centímetro y yo siempre te digo que hagas zigzag el polar no deshilacha pero a mí el zigzag me sirve como un refuerzo a mi costura en todo este video yo te voy a decir que tú hagas zigzag pero ya queda en ti si lo quieres hacer o no entonces puntada recta y zigzag esto es mangas para los puños vas a poner adentro el derecho este es mi derecho y vas a coser por aquí un centímetro en los puños solo puntada recta no zigzag solo puntada recta ¿por qué? porque cuando los montamos yo te digo que como que abrimos la costura ahorita que nos toque acomodarlos o ya coserlos te voy a enseñar a que le llamo yo abrir la costura abrir la costura para que nos queden bonitos en el cuello vamos a hacer lo mismo que en los puños tu derecho queda dentro y vas a coser por aquí un centímetro a un centímetro puntada recta acá en el pantalón lo vamos a cerrar este es mi derecho mi derecho quedó por dentro entonces voy a unir los dos laterales del pantalón y voy a coser puntada recta y zigzag y acá en el pecho vamos a unir mira tal cual este lado y también puntada recta y zigzag para la capucha este es mi derecho vas a tomar tu tira central este es mi derecho y la vas a ir acomodando aquí vas a colocar derecho de tira central con derecho de un lado de la capucha acomodo primero la parte superior y luego me vengo a esta parte que es como la trasera pongo unos alfileres es como cuando te digo que ponemos la manga wrangland que no te vayas todo el tiempo del mismo lado porque como es una tela que estira un poquito puede dar de sí y nos vaya a sobrar mucho de un lado y así mira lo casamos y quedó perfecto aquí que vas a hacer puntada recta zigzag y ya que tengas este lado cosido ahora empalmas este aquí y haces exactamente lo mismo puntada recta a un centímetro y le hace su zigzag y que me queda nada más pues el ribete pero acuérdate que el ribete lo montamos diferente entonces voy a la máquina y vuelvo ya me quedaron estas costuras aquí en el pechito ahora me arriesgué con este rojo para que fuese más visible para ti la verdad es que yo te voy a echar la culpa y voy a decir que fue por ti no creas que fui yo la floja que no quería estar cambiando de hilos mira aquí esto ay Dios santo no creas que era yo no 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 esto yo lo hice para que tú pudieras ver claramente la costura bueno que si vamos a poner los puños vas a tomar tu puño y vas a abrir así mira esto es a lo que yo te digo abrir la costura empalmas como que juntas las dos costuras y volteas pues la mitad del puño nada más y te queda y te queda algo así ahora esta donita la vas a poner en el pantalón tu pantalón está al revés entonces tú vas a casar esta costura con la costura de tu pantalón que te quede lo más parejito posible aquí mira es tan pequeña esta talla yo no me imagino como le hacen las que cosen la triple cero imagínate si aquí yo ya siento que estoy así de apenitas pudiendo agarrar el puñito ahora imagínate la triple cero bueno acomoda si tú ves que nos toca estirar una cosita de nada una cosita de nada nos toca estirar estira hasta que choque y ya aquí punto alfiler y así ya quedó repartido por llamar de alguna forma el puño en el pantalón y no se cargó ese sobrante hacia un lado lo mismo que te como te enseñé en el de Mario pues va a ser aquí bueno pero fíjate que no en el de Mario no estiramos sabes en cual en la capita de Togui ahí sí cuando hicimos la manga aplicamos esto mismo si no has visto ese video aquí en la esquina superior derecha te lo dejo pues esto lo vas a hacer en las dos piernitas y en las dos mangas mira aquí también ya me quedó aquí me fui tantito chueco eso no lo puedo disimular con el blanco a lo mejor y yo diría ay no te diste cuenta pero ahora con este rojo no todos mis errores son muy obvios ¿qué más te enseño? ah mi capucha mira aquí está ay qué bonito no lo sé fíjate que luce tanto o sea este rojo luce mucho pero a veces a mí me da un miedo el que yo utilice estos colores acá porque yo siento que se va a ver si tú quieres o si te gusta bueno de que se va a ver se va a ver pero que no te vaya chueca si tú gustas puedes pegar esta cejita hacia acá así acomodarla y pasa un pespunte por aquí también le da un toque bonito un toque elegante pero pues eso ya es a tu gusto a tu consideración yo no se lo voy a dar porque yo siento que va a ser como muy formal este traje este enterito y no es como un tanto más sport entonces yo lo voy a dejar así lo que sí es que aquí adelante de esas y no me puedo salvar hay que hacer un dobladillo mira y aquí vas a pasar puntada recta solamente así con mucho cuidado yo dejé un centímetro nada más entonces como un centímetro y cosas por aquí si tú quisieras hacer esto lo puedes hacer pero le tienes que dejar un extra tienes que aumentarle otro centímetro a este nivel pero si no con esto es suficiente y no necesita esto porque es polar el polar no deshilacha así que con que tú le dobles una vez y pases puntada recta es suficiente voy a la máquina y vuelvo mira qué te parece no me quedó tan feo como yo y mi loca cabeza se imaginaba de que me iba a quedar todo ahí chuequísimo no paso la prueba aquí ya están mira mis puñitos si se ven diferentes como si se ve más chiquito más reducido que en Mario en los de Mario no se ven enormes se ve así como que hasta recto o sea tú bajas recto y aquí no aquí si se ve así más chiquito entonces si me gustaron ya tienen su zig zag y su puntada mira los cuatro entonces que sigue vamos a poner las mangas vas a tener tu prenda por el revés pero vas a tener tus mangas al derecho y cómo vas a saber cuál es cuál tú vas a tomar tu molde y este lado es espalda esto es cuello y esta parte de aquí que es un poco más curvita es el pecho entonces vamos a tomar esta yo sé que aquí está mi piquito la primer curva es cuello y esto es pecho vamos a probar ah entonces si esto es pecho esta curva más recta es espalda yo cómo tendría que ponerla así espalda con espalda qué pasa si yo agarro la otra la otra tiene la espalda del otro lado yo tendría que casarlo aquí porque esto es cuello y esto es cuello entonces aquí en esta parte es pecho esta no es es esta vas a poner un alfiler dos y te vas del otro lado hasta acá donde está cuello y luego pechito y haces lo mismo pones un alfiler dos y ve acomodando la manga todo alrededor porque te digo que hagas esto para que la manga no te quede cargada hacia un lado sino te quede bien repartida en todo ese espacio aquí ya pusimos nuestra manga con alfileres ahora vamos del otro lado entonces ya lo tenemos así vas a coser puntada recta y zig zag en las dos voy a hacer esto y vuelvo mira pues ya me quedaron las manguitas como las ves ay yo las veo tan bonitas mira su zig zag y su puntada recta ahora que sigue vámonos por el cuello mira que cosa y que bonito quedó este gato aquí y yo no lo planeé él quedó aquí así que sigue te voy a enseñar esta que fue mi primer pants con el que yo hice este enterito mira mira nada más esta cosa tan bella esta la diferencia es que trae esta tira aquí que simula como una sudadera mira cosa que yo ahorita no estoy haciendo la estamos haciendo lisa porque te digo yo lo tomo como un básico ya después tú con ese molde lo vas a poder adaptar a todo lo que tú quieras pero esto me encanta este detalle también lo tiene el santa claus vas a tomar tu capucha aquí vas a marcar la mitad la mitad de espalda ahí está la mitad de capucha aquí está entonces tú vas a poner derecho de capucha con derecho de enterito los derechos se van a dar como un kiko mira derecho y derecho hasta casi casi la tira central de la capucha es lo mismo que queda de espaldita mira con eso te puedes guiar voy a quitar eso y ahí está queda bastante bien una dos y ve acomodando alrededor hacia un lado y hacia el otro ya que te quedó así mira te está quedando justamente al mismo nivel lo que yo tengo aquí de separado lo tengo acá entonces con eso yo concluyo que está bien acomodado todo alrededor ahora vas a tomar tu cuello y esta costura la vas a casar con la costura del pecho esta costura también la podrías dejar hacia atrás y evitas que si no te queda bien casado no se vea sí lo voy a hacer así esta mitad la voy a poner hasta acá atrás yo voy a calcular más o menos cuánto es la mitad aquí ¿para qué? porque como yo estoy segura que no me iba a casar como con los puños no quiero que se vea y mejor aquí adelante va a quedar lisito ¿qué sigue? pues vas a estirar tu cuello como le habíamos hecho hace rato y así donde choque aquí al filero vuelves a estirar aquí al lateral y otra vez aquí es mínimo si nosotros hiciéramos esto al revés si el cuello fuera si el cuello lo montáramos por fuera o sea por acá no, eso sí sería muy complicado pero como el cuello es más chiquito y queda por dentro eso sí ajusta y queda bastante bien mira y ahí está ¿qué sigue? puntada recta y zig zag mira nada más qué cosita tan hermosa nos está quedando ya nos quedó aquí el cuello sí me gustó esto que dejáramos la unión atrás y aquí ya mira parece liso esto es lo que se va a ver liso y por la parte de adentro ya tiene su puntada recta y su zig zag este zig zag lo que yo te digo te sirve para reforzar y para darle un mejor acabado aquí está como muy llamativo pero mira de este lado hasta se pierde entonces pues esa es como la desventaja de trabajar con dos colores tan distintos porque de un lado pues sí se disimula pero del otro lado no pero bueno mira que tengo aquí qué bueno que me pasó esto para enseñarte mira y ahí está vamos a ver acá sí mira qué voy a hacer aquí pues nada más subir tantito es que pues será cuello enterito y capucha qué vas a hacer aquí sube tantito así y nada más cose con puntada recta por aquí con mucho cuidadito si es que te pasa como de este lado si está bien sujeto mira hasta está agarrando esta puntita de la manga pero aquí si me quedé muy al rato no te preocupes súbelo que aquí abajo no te estés comiendo nada y pásale una puntada recta no hay problema porque queda por abajo de la capucha mira entonces de hecho ni siquiera se va a ver pero si tiene que quedar sujeto eso sí que quede bien cocidito ahí ¿sale? ahorita arreglo eso te voy a enseñar aquí con el ribete ¿qué vas a hacer? vas a tomar tu ribete pero el derecho ahora va por fuera el derecho va a quedar por fuera y lo vas a acomodar así deja más o menos ¿qué será? un centímetro y medio a partir de aquí centímetro y medio y desde aquí empieza a coser hacia allá pero acuérdate vas a montar estirando esta la estiras esta no esta la vas a estirar por todo alrededor y ya que llegues aquí me esperas no le cortes ni nada ya que llegues aquí me esperas ¿va? pues ya puse mi ribete mira ya está toda la orilla verifica que sí estés cosiendo toda la orilla porque siempre pasa como hace ratito que no que algo se me fue ahora aquí hasta dónde vas a cortar calcula de que esta tira que tú estás colocando la cortes a la mitad aquí al ras sin estirar así como te va dando la tira así cortala aquí te acuerdas que yo te dije me vas a decir bueno ¿por qué me sobra tanto? porque yo te dije que el molde que yo te puse del ribete es como si tú lo montaras sin estirar por eso te sobra como lo montas estirando pues te sobra ahora ¿qué vas a hacer? vas a unir estas dos puntas así y vas a coser por aquí así esto que tú te estás comiendo es lo que te va a servir ahorita para montar ya estirando en esta parte voy a coser aquí y vuelvo ya me quedó ya cosí abrí costura empalmé y mira ahí está de hecho hasta me va a quedar bien casadita con la línea del pecho ahora ¿qué sigue? ya aquí le quité este piquito que me estaba quedando en la en el pantalón hace ratito me quedaba aquí una puntita ya las corté para que quede bien y ya tengo mi resorte vas a meter el resorte ¿cuánto resorte? ahí sí te fallo no hay una medida es cosa de que tú le vayas probando ¿cuánto es el resorte? que le vas a poner deja meterlo y te enseño cómo te tiene que quedar el hueco yo creo que yo lo voy a dejar así ni siquiera está súper estirado mira o sea para nada que yo lo estoy estirando mucho está casi normal el resorte pero sí lo pongo porque esto me ayuda a darle forma sin el resorte no no me gusta cómo se ven los enteros pero les digo eso es a mi gusto a mi consideración a mi experiencia porque también mis perrijos son muy esqueléticos entonces si a lo mejor fueran un poquito más gorditos quizá no necesitaría el resorte pero como están ahí todos tílicos pues sí lo necesita puedes hacer un nudo o puedes coser es un resorte tan delgado que en mi caso yo le voy a hacer un nudo y no le molesta o si tú deseas pasarle unas puntadas en la máquina también se puede eso es a tu gusto te repito es un resorte bien delgadito y no 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 le lastima mira y tú hasta lo vas a disimular aquí mira qué hueco le quedó más o menos cálculalo así que cierre un poquito el pantalón y con eso es suficiente ¿va? pues ya para terminar voy a cerrar aquí voy a pasar el zig zag y con eso terminamos esta pijamita pants enterito enterizo y ya te enseño cómo quedó pues así nos queda mira ya tiene aquí su ribete esto me encantó quedó súper casado quedó bien casadito aquí ya tiene su puntada recta un poquito chuequilla y aquí está su zig zag ya en toda la orilla si tú quieres le puedes pasar un pespunte de carga por aquí para sujetar esto pero era lo que yo te comentaba en el video de Togui que emprendas como tan sport no me gusta emprendas un poco más formales y en esa de Togui yo lo hice porque estiraba tanto el ribete que era necesario pero mira aquí pareciera cuando yo iba poniendo el ribete que fuera muy delgado y no así te tiene que quedar o sea el ribete es algo delgadito nada más para que pase el resorte ¿por qué? porque si tú lo haces muy ancho y tu chamaco es niño le va a quedar muy abajo y lo va a mojar o sea no este ribete solo es para que pase el resorte y pues ya ya se nota la diferencia en el de Mario también ¿te acuerdas que en el de Mario yo te dije? bueno de hecho fue en el de Mario en el de Togui no hay ribete en el de Mario el ribete es muy ancho pero mira aquí ya quedó así delgadito bonito con nuestra manga Wrangland que es mi favorita ya sabes a mí me gusta mucho esta manga y el cuellín ya también quedó esta parte mira ya lo corregí ahí está ¿cómo le hice? pues aquí esta manga esa esquinita de la manga lo que hice fue subirla ¿dónde está? aquí esta esquinita nada más la jalé hacia arriba y cosí por aquí y listo así que espero que te animes a hacerla acuérdate en la página de ponchanmax.com están los moldes gratis ahí puedes descargarlos las tallas gratis y si tú necesitas alguna talla en especial acuérdate mi contacto está en la cajita de descripción mándame un mensajito y veamos la forma en la que yo pueda hacerte ese modelito ¿va? pero está hermoso este sí puedo decir que es un enterito básico listo para que tú le puedas hacer las modificaciones que quieras todos los atuendos disfraces mil cosas pues bueno se lo pongo a mi princesa y te enseño pues ¿qué crees? yo le voy poniendo el enterito a mi canija Lía y ya no le queda mira cómo le queda súper justo esta canija escuíncala sigue creciendo imagínate el coraje que me hubiera dado si yo le hubiera hecho sus moldes en papel y luego ¡sorpresa! esta señorita ya es otra talla ¡ay no! qué bueno que no tenía moldes en papel para esta chamaquita como tú puedes ver sí le queda pero está muy justo entonces no así no le tiene que quedar de hecho ella a Lía no le gusta la ropa yo se la pongo y se queda como estatua entonces yo sé que tengo que acostumbrarla pero mi corazón de pollo gana cuando le pongo algo no yo no puedo verla así como sufriendo rápido le tomo la foto y ya pero mira cómo ves tú el enterito hay una cosa hermosa y lo peor es que no lo va a poder usar porque no le queda ¡ay Rita! pues muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video regálame un like si es que te gustó suscríbete si aún no lo has hecho acuérdate las demás tallas las tengo a la venta los precios están en ponchanmax.com dale click donde dice venta de moldes ahí te muestro los paquetes puede ser desde uno ya sea de alguna talla en específico o con las medidas personalizadas de tu canino o también te puedo vender solo tallas pequeñas y medianas o si quieres la tabla de tallas completa eso es a tu gusto pues te mando un fuerte abrazo cuídate mucho adiós